Muy mal día para estar enfermo de la garganta, hace frío, ahí está chacho, hoy vamos a Nuevo Valle, no hacia Nuevo Valle, hoy vamos a llegar hasta Nuevo Valle y de ahí nos regresan los coches, por suerte está muy nublado, pero hace mucho frío, estoy tosiendo como loco, pero se me quita, que disfruto estar aquí. La mitad del camino, ahorita hay sol, pero como en 40 metros está otra vez nubladísimo. Hoy son interesantes en el cerro en el que hay como 10 climas al mismo tiempo y eso hace que sea muy padre, viene un grupo y ya nos empezamos a correr 33 abajo, otros 21, otros 10 y creo que otros 5 los dejaron por allá arriba y todos a llegar a enseñar a Nuevo Valle. Y básicamente estoy hablando para poder caminar y meter el aire viento, pero ya, hay que correr. Es frío. Mucho frío. Mucho frío. Mucho frío. ¿Cuántos llevas tú? 31. Voy a darle otros 10. Templo. Barba. Música. 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 Listo, se fueron 32 kilómetros en 3 horas y media, 37, algo así. No pude checar bien el estrabo porque aquí no hay señal. ¿Te divertiste? Sí, me cansé mucho. Y recuerda, no te asustes. ¡Gracias!